Y si les preguntas qué fue lo que les pasó a esas personas que aprobaron la ley o aprobaron la forma de medida de hecho, de convertir a sus pueblos como enemigo interno, ¿qué fue lo que les pasó? Pues ahí se resume algo que todos ustedes los defensores de derechos humanos ya lo conocen, que es el terrorismo de Estado. Ese terrorismo de Estado lo decidieron algunas cabezas, por eso fue muy importante la cadena de mandos, y algunas cabezas, otros fueron estructuras, fueron coordinaciones entre estructuras para poder combatir un enemigo. ¿Y quién era el enemigo? Un estudiante, un dirigente campesino, una mujer que intentaba pelear por reivindicaciones propias. ¿Quién era el enemigo? El ser pensante. Fíjense que qué terrible si nosotros tenemos que combatir a otro porque es un ser pensante. Entonces, se vivió lo que se vivió. Y yo no voy a enumerar aquí lo que hemos vivido, porque yo sé que Chile tiene su historia, América Latina, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, incluso algunos hechos actuales que están pasando en algunas áreas, como lo que nos aterroriza que está pasando en alguna región de México en estos días. ¿Verdad? Y vemos exactamente lo mismo. Veintisiete estudiantes capturados, secuestrados, no sabemos dónde, sus familias estarán en la zozobra, la comunidad se pone en alerta, la gente siente el dolor de lejos, pero no puede hacer nada de impotencia, de reaccionar, etc. Pero lo peor es que en búsqueda de uno, o dos, o tres, o los veintisiete, has encontrado en Iguazú, es la zona donde está pasando eso, más de seis cosas comunes donde ya se rescataron otros puertos. Eso se sabía con nosotros en los años ochenta. Es decir, qué terrible si la humanidad no tiene memoria. La memoria nos permite recordar que lo que es crimen tiene que dejarse para siempre en un lugar donde decían nuestros abuelos, donde debe estar allá en el inframundo, porque en este mundo no nos sirve eso. Entonces, pienso que la juventud tiene hoy una posibilidad de prevalecer nuevos criterios para la convivencia armónica. Para eso tenemos que trabajar intensamente, para primero preservar la memoria, pues fíjense que hemos hecho un gran trabajo. Un gran trabajo en los que en la época nos tocó protagonizar la lucha por los derechos humanos. Muchos nos dijeron, ¿por qué van a recordar siempre lo que les pasó? Sí, señores, para mí había un antes cuando estaban vivos mis padres. Había un antes, antes de la quema viva de mi padre en las bajadas de España, el treinta y uno de enero del año ochenta. Esa quema viva con veintisiete personas. Y cómo no voy a recordar yo, si yo sé que los restos de él tenía cuatro grados de quemadura, noventa y seis por ciento del cuerpo, así estaban los veintisiete personas. O sea, no estamos en una embajada. Vaya, ¿qué impacto tuvo eso? Tuvo un impacto psicosocial en la población. Ese impacto psicosocial, primero, convirtió a un número de guatemaltecos a ser de cultura miedosos. ¿Verdad? No, yo no me meto, yo no sé nada, yo me escondo, yo no voy a criticar. A mí no me pasó nada, gracias a Dios. Dios me protegió a mí, pero a los demás no. Entonces, hay una cantidad de razones que generó una actitud global, esa violencia. Ah, pero no solo fue eso. Hay que decir que antes de esa quema había un contexto social del que nadie estaba tomando en cuenta. Y después de eso pasó más todavía. Entonces, bueno, la tortura de mi madre, alguno diría, bueno, fue suficiente que más le viva a su papá. Pues ahí esos cinco hijitos que no tenían, dependían económicamente del papá y de la mamá. O sea, no podían hacer nada por su cuenta porque eran menores de edad. Pues dejémosle por lo menos su madre, ¿no? Ah, no, pues había que ir a traer la mamá y había que ir a traer los hermanos mayores y había que fusilar a algunos. Era para que la elección fuera completa. Entonces, esa psicología de violencia, ¿cómo no nos va a dejar una herencia en todo la conciencia humana en su totalidad? Por eso es que las luchas por los derechos humanos se han convertido en unas luchas intensas, muy fuertes. ¿Para qué? Para cerrar un ciclo del pasado. Y no podemos dejar abiertas las ventanas porque no queremos que vuelva a pasar en las mentes de ustedes y mucho menos en la piel de ustedes. Esas generaciones que han nacido después de nosotros. Bueno, eso pasó en muchos lugares. Ahora...